¡Suscríbete al canal! 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 Entonces simplemente vamos a guardarlo, aceptamos por aquí y bueno cerramos esto Una vez que se hayamos cerrado esto pues vamos a cerrar esto ya que ahorita no lo vamos a ocupar Y entonces bueno pues vamos a ir abriendo la carpeta esta que es en donde se están escribiendo todos los datos Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar esto, clic derecho, añadir al archivo y ponerle en archivo sí Vamos a ponerle el nombre al archivo texturepack alfa 1.0 ok 1.0 y .zip entonces aceptamos y se va a guardar Como les decía esta es la imagen que tenía, ah es que le puse 1.0 por eso quedó en un archivo diferente Entonces sí sí perdón perdón como pude haber omitido esto, entonces volvemos a ponerle texturepack alfa 1.0 en archivo zip Y aceptamos, yo creo que de una vez vamos a vaciar la papelera de reciclaje para no quitarlo Les comentaba esa imagen es solamente provisional y ahorita van a ver exactamente por qué está esa imagen Ok pues vamos a cortar este, el texturepack y vamos a porcentaje app data porcentaje Entramos a .minecraft, resourcepack y aquí yo tengo el ocdpack porque pues me gusta, me gusta Entonces pues vamos aquí entrando con el launcher, este launcher que yo estoy utilizando es el de jofenix Es la versión 4.0, 4.1 algo por el estilo ¿no? Y pues bueno vamos a iniciar el juego pero estoy grabando aquí con un programa que no nos va a ayudar mucho En este momento para grabar el juego entonces regreso en un instante justo ya para empezar a grabar propiamente lo que es el minecraft Y bien pues ya hemos regresado aquí al minecraft y pues vamos a darle aquí en single player Y tengo un mundo ahí medio creado, medio raro que es en el que estoy probando las texturas y demás cosas antes de comenzar Si, este es mi nuevo skin, vamos a porcentaje a F1, este es mi nuevo skin, ya me veo un poco más hipster me decían Y demás cosas ya hasta tengo los headsets que he actualizado de mi última compra ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo en este momento es la textura normal de minecraft Aquí como ven el arena, este bloque, los demás bloques ¿no? Entonces bueno vamos a quitarlo y salir y vamos a seleccionar el texture pack que es el que estoy trabajando Que es este, aquí está la imagen que yo les comentaba Y bueno aquí tiene una pequeña información y demás cosas que pues por el momento es simplemente para sostener lo que llevamos ¿no? Y bueno este es el cambio que ahora nos da con el texture pack, la arena yo sé que es muy diferente y quizá no se acostumbren Pero bueno por eso les digo es una versión especie como de beta, pública, bueno alfa, pública y demás cosas ¿no? Aquí vemos aquí algunos bloques que ya he remasterizado si lo podemos llamar así como ven Sí que es mucho mucho el cambio, aquí me está corriendo exactamente a 25 FPS grabando Entonces pues sí que ayuda mucho Y pues bueno voy a volver a ocultar esto y bueno aquí están algunas texturas Como ven he cambiado la textura por ejemplo del cerdo Es un poco ya más simple, ustedes dirán pero ¿cómo? yo lo veo igual Bueno pues vean la textura normal y compárenlo con esa textura y es un poco más simple ¿no? Entonces la lava por ejemplo cabe resaltar que la saqué de otro texture pack muy conocido Que empieza con S y termina con ORtex Entonces ya sabrán ustedes a qué texture pack me estoy refiriendo ¿no? Y bueno aquí hay algunas cosas como por ejemplo son las hojas de los árboles Se ven un poco más simples, más cuadradas, como que sin mucho chiste ¿no? Y pues mi idea simplemente es lo que es el texture pack actual, digo el de siempre Bueno pues hacerlo un poco más simple, reduciendo así sus colores y demás cosas Vamos a ponerle aquí, time set a 18000 ¿no? Que es una hora nocturna Y vamos a agarrar un huevo de generación de creeper ¿no? Aquí está creeper que es el mob que acabamos de texturizar nuevo Aquí como ven este es el creeper y pues ya ustedes exactamente dirán Si les gusta, si no les gusta, por qué y demás cosas ¿no? Aquí como ven los bloques de la iluminación y demás cosas Pero bueno yo eso ya se los dejo aquí a su criterio Esta es la glowstone, si esa sí que hay de un cambio radical Pero bueno pues ahí está Tenemos aquí las primeras versiones de la tierra, de las flores Que se ven un poco simples también Y por ejemplo también de la espada Voy a ponerme en otra perspectiva con el este Y bueno así se ve más que nada la espada Se ve un poco más simple Aunque ustedes no lo crean pueden comparar los texture pack Pero bueno yo creo que por este video ha sido todo Gente guapa de YouTube Más que nada era para enseñarles en lo que estoy trabajando Que bueno si me siguen en las redes sociales ya lo sabían ¿no? Pero bueno para que vean que estoy trabajando Y más o menos como se hace ¿no? Y pues nada esto ha sido todo por este video Like, favoritos, comenten Y nos vemos en el próximo video Creeper despídete Eso despídete Eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo video 6 Fuera Esperen Ahora sí 6 Fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!